Rolly más para adelante, sales muy atrás tú, ponte un poco más para adelante Es que me veo como muy bajita Como en el Señor de los Anillos, tú hablas así como si yo estuviera ahí Hola Rolly Pablo Borrao Hola piratas, soy Rolly Cat y estoy aquí en el canal con Pablo Ferradas Hablando acerca de nuestras dos novelas Hoy es un día muy especial para mí ¿Qué ha pasado? Hoy es un día muy especial para mí Ya empiezas en mi vídeo Es verdad, es verdad Hoy nos conocemos hace bastante tiempo Lo que pasa es que hasta hace muy poco no nos hayamos leído Correcto De hecho nos conocimos en un cursillo de Ana González Duque Porque era gratis, porque los escritores de esto poco tenemos El caso es que nos hicimos un intercambio en digital Entonces yo le envié amor y virtud, él me envió la escena imperfecta Y resulta que luego me dijo que, bueno, le había gustado mucho la reseña que le había hecho Y los comentarios que había hecho, porque la verdad es que me gustaron muchísimo Y me dijo que me iba a traer un libro en papel Es que claro, ella hizo la reseña y un montón de libros súper chulos, geniales y preciosos todos Y sale el mío ahí coger En digital Pues le dije, bueno, ya que me vas a traer un libro, pues le traigo yo otro Y le traigo el segundo de la trilogía que es virtud y verdad Nos he hecho el intercambio Sí, sí ¡Tarán! Este vídeo es simplemente para contaros que, bueno, hemos leído los dos novelas de un género Que normalmente no estamos acostumbrados a leer porque yo no estoy acostumbrada a leer ciencia ficción Él no está acostumbrada a leer ese tipo de romántica Un poco de romántica ha leído y además, yo a veces incluso lo digo Cuando alguien dice, oye, ¿qué te ha parecido? Digo, que no sé si soy la persona adecuada para tener opinión Ya Pero me gustó mucho Me enganchó y para que me enganche un género que no es el habitual A ti te enganchó el salseo que tiene amor y virtud Y a mí me enganchó todo lo que tiene aquí esto de personajes de los cambios de tiempo Porque hay tres épocas en las que va pasando todo La primera es en el 2077, que es como el futuro más cercano Luego viene 2114 O 35, no sé Y luego viene 2134 O sea, que me lo sepa yo Yo soy una persona mayor que ya no está en sus cabales Este vídeo simplemente para contaros que, bueno, pues a veces uno se sorprende Con esto de los intercambios, pues pasa que a veces no siempre te encuentras con un libro de tu género y tal Pero que no por eso tiene que ser que no te vaya a gustar Porque puedes encontrar algo curioso que luego digas Oye, pues a lo mejor me animo a leer más de ciencia ficción Porque este libro me ha gustado mucho, por ejemplo Y descubres un nuevo género Bueno, también el autor hace mucho O sea, porque dentro de lo que he leído de romántica A mí este me llevó mucho a esas series que consumía cuando era joven y tal Pero que engancha, porque al final no puedes dejar de ver O sea, engancha un capítulo con otro y bueno, ¿y por qué pasa ahí? Y este, porque eso de salseo, ¿el salseo qué? Es como la intriga esa de ¿A qué llamáis los jóvenes salseos? Uy, 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 y ahora verás tú la que se va a liar Uy, ahora este, uy, lo que ha hecho este ya la verás No tiene por qué ser simplemente que este salía con este Porque no solamente eso Y de hecho hay gente que dice que hay personajes que no están predestinados a estar juntos Pero que la gente lo shippee igualmente Shippear, otro término que en fantasía juvenil yo no lo uso O sea, yo me voy a entrar en esta cosa Luego busco el hashtag a ver qué habéis escrito de eso Pero que el shippee, eso es básico de Booktube Pero no son de las palabras que yo use habitualmente Yo tampoco Oye, pero ¿por qué no? El shippee es básico A partir de los 30 ya hay palabras que no pueden ser mucho Bueno, entonces yo hasta el año que viene les puedo usar, ¿no? Después ya no las puedo usar A partir de los 40 ya ni te digo Es una cosa, que me encanta esta edición Ay, muchas gracias A mí también me gusta esta edición, ¿eh? Yo se lo dije a Rolly, le dije, mira, esto que has hecho aquí Porque claro, es que Rolly tiene una cosa que es que ella O sea, es un talento que tiene, ¿vale? Todos estos detallitos, el detalle de los calendarios Esto no se lo recuerda a todo el mundo Voy a sacar yo tus 17 capítulos Lealé momento Bueno, en verdad el vídeo simplemente era para eso Para contar un poco que a pesar de que lees una cosa que no es tu género Te puedes arreglar Claro, pero no te tienes que cerrar a decir Mira, leí de un libro de ciencia ficción no me ha gustado nada Yo no leo más ciencia ficción Porque de repente te puedes sorprender O no leo nada de romántica, por ejemplo Porque mira, me leí uno en su día y mira, para mí la romántica no es Y que hay que arriesgarse porque al final dejar un libro también es lícito O sea, tú puedes empezar a leer un libro y si te gusta, dejarlo Eso es legal, nadie te va a iniciar por ello, o sea, se puede hacer Pero no dejar de darle oportunidades, incluso otros géneros Porque de hecho, ahora que está Diego por ahí Diego marca página, espera de fondo Hola Igual algún día leo a Stephen King Yo que no leo terror porque me cago por la pata abajo Pues igual algún día le doy una oportunidad a terror Porque sí me gusta terror, pero clásico Más en plan Dracula, Abraham, Topker, Frankenstein, Lovecraft Gente muerta, ¿no? Sí, gente muerta hablando de cosas muertas Por ejemplo, nosotros hicimos intercambio en digital Y oye, pues el digital también está para eso Porque esto es una inversión menor, ¿vale? Porque el digital siempre es más económico Si en algún momento tenéis en mente un libro que no tenéis claro si comprarlo o no Pues yo os diría eso, que lo probéis en digital Es una inversión pequeña Es una oportunidad a un autor ¿No estáis de acuerdo conmigo? Además tenemos en digital nuestros libros Por favor Ese es mi mapa Es que esta chica piensa en todo Además, una novela romántica y con mapas O que me he memorado a mí, no, mapas O que no sea fantástica Por eso lo puse Este libro va a ser liberado en 3, 2, 1 ¡Vengo el 3! Bueno, se va a unir Carmelo también Necesitamos un de tus libros para que te promocione ¿Quieres una por ahí que te sube? Este Gracias De nada ¡Con vuelta! Bueno, el caso Que deis la oportunidad a autores nuevos Porque te puede sorprender Yo me he sorprendido mucho con los intercambios A ver, me he sorprendido para bien y para mal También tengo que decirlo O sea, no todos los intercambios que he hecho me han gustado Pero son los que hay que correr Te expones al lanzarlo al mundo Porque, bueno, has tenido cita con el 3.0 Pero luego puede pasar cualquier cosa Claro Puede gustar y puede no gustar Hay que decir muy bien a los de 3.0 Y yo también pienso, ¿eh? A los de 3.0 Que son muy complacientes Sí Y en mi caso Los quiero mucho Pero no Un poco de caña hay que meter Para intentar mejorar Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Hemos tenido aquí a Palos Ferradas A Diego Marca Páginas Y yo estoy encantadísima Muchas gracias por estar ahí Hasta luego, piratas ¡Chao! ¡Chao, piratas! De verdad, hay que cerrar como cierras tú